Ay no, hijo Punto, ya está ya Excelente Joel, bienvenido al... Grupo 7 Prepárate para ser asimilado Ah, ¿cómo es eso? Voy, voy, voy Parece que tu noviecita se encontró un brichero Ay no, hijo ¿Estás bien? ¡Hijo! ¡Crisol! ¿Qué pare... ¡Crisol! Cariño, cariño Pero sobre todo Lealtad ¿Y si te das un baño de burbujas antes? Voy a pensarlo Ay, qué lindos Para la próxima hablen antes de lagrarse con Copi y todo, ¿no? Porque vamos a seguir chambeando juntos, ¿no? Lo que tú digas, papito ¡Ah! 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 ¡Gracias!